El grande de la moda es este, no me hagan presentar un número uno de la moda, otro Roberto. ¡Aquí, Roberto! ¡Está clonado! ¡Roberto y Roberto! ¡Ahí está! ¡Hola, Roberto! Bien, 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 contento. ¡Mira, qué es horrible! No, horrible no. Pará, pará. Disculpame. La mía es la versión outlet y lo tuyo. Vos tenés lo tuyo, vos tenés tu plumita, yo conseguí el pajarito entero, mi amor. ¡Ah, ah, ah! ¿Vos tenés el pajarito? Un croto, lo tuyo es un croto, una plumita, una cosa triste. ¿Eso es gallo de escalotazo? ¿Vos qué tenés? Un cinturón con un escorpión. Mirá, mirá qué buen cinturón, el del señor Piazza, qué buen cinturón de escorpión. A ver, ¿usted qué tiene? ¿Querés una chupadita? No, 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 no. Un heladito tiene, no, no, no. Bueno, lo veo de tatuaje, mirá, dice la camisa, muy bien. Mirá, mirá. A ver, tatuaje. ¿Qué dice acá? Para la ocasión. Todavía no me llamó pendino, dice. ¿Hola, qué? Todavía no me llamó pendino, es para el año que viene. El contrato es el año que viene, claro. Porque usted tiene, mirá lo que tiene. Guilla, hay que llamarlo a... Es el bar muerto, si no, ¿eh? ¿Qué te pasó? Sí, a ver, a ver, a ver. Mirá, es que tatuaje tiene el señor Piazza. Ay, qué anillo. Entero, entero. Bueno, ves, este anillo no sirve para nada. ¿Por qué no? Esto a mí me da hambre, me como una pepa. Pero sí. Un misterio comestible. Este hay que hacerlo, ¿eh? Esto es tremendo. Es una inutilidad, no sirve ni para freír un huevo. Pero este es amenito. No, está muy bien. Los zapatos en punta, los dos estamos igual. Pero, veo, veo, Roberto ha traído aros. Mirá, son tuyos, que las señoras, tuyas. No, 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 estos son aros, pero estos son aros muy buenos. Esto que se ha puesto acá, un broche de la ropa, una cosa de aluminio. ¿Ves? La camisa me queda grande. Lo único de París. La camisa agarro así, me la pongo acá. Ahora la camisa me queda justa. Mirá, a ver, el reloj. Mirá, mirá qué reloj tiene uno y lo otro. Este reloj se lo compré a un africano, acá en el 11. Se nota, ¿eh? A puto, a puto. Mirá, qué lindo reloj. Bien, qué elegante los dos. No vamos a decir la marca porque... No, está bien, está bien.